Bueno, entonces bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno, nuevo juego gratis, esta vez en GOG y esta vez The Witcher, es el juego escogido que vais a tener totalmente gratis en la página. Básicamente dejaré un enlace para que veáis cómo se consiguió, resumo un poco cómo se consiguió, estábamos descargarlo directamente y ya está. Simplemente tienes que tener una cuenta en GOG.com y descargaros el juego este de cartas que han sacado el WENT, creo que se llama o algo por el estilo. Bueno, descargáis ese juego de cartas y ya pues ahí podéis pedir el juego y demás. Simplemente pues el enlace que os pondré en la descripción nos pone ahí que eso, que descargáis el juego y bueno, y os dan ya la copia de The Witcher y demás. Me imagino que no habrá muchos problemas para hacerlo y demás. Normalmente no suelen ser así, ¿no? Cuando regalan un juego y todo esto me imagino que querrán que la gente se descargue el juego y que lo pruebe y demás. Así que, así que bueno, pues eso. Simplemente con estos sencillos pasos pues os podéis hacer con un juegazo gratis. Así que nada chicos, también tenéis como digo rebajados los de Witcher en la página. Los han rebajado por, imagino que algún tipo de evento o algo por el estilo. Y nada más, chavales. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chau, chau.